¡El grito de Santa Cerrino! ¡Canda por la cuarta parte se halla al río! ¡Para nuestra intendenta, Yolanda! ¡El rival! ¡Seibar, salta! ¡Norte, noticia, salta! ¡Como canta! ¡Llorando se fue y me dejo solo sin amor! ¡Como! ¡Llorando se fue y me dejo solo sin amor! ¡Llorando se fue y me dejo solo sin amor! ¡Uh, uy! Y los sueños de Santa Cerrino ¡Llorando se fue y me dejo solo sin amor! Se hundirá con sus costos, mirá ¡Solviendo! ¡Soltando! 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 El grito de ese brillo ¡Firmando en vivo en todas las villas! ¡Soltando! 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 ¡Soltando en este mar de amor! ¡Soltando! 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 El agua, esta es dura El carnaval, campeón En nuestra sancelita Que griten los que han tenido su grima Arriba, sigo, sigo, arriba Como listas, como olvidar Que no hay un gran deseo Conciencia, como olvidar Que no hay un gran deseo Conciencia, como olvidar Si fue tu primera red Si fue tu primera red Que no hay un gran deseo Sin noferencia, como olvidar Que no hay un gran deseo Que no hay un gran deseo Que no hay un gran deseo ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Arriba, arriba! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡No seas bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La forma, la forma, la forma, la forma, el saldillo! ¡No me vuelvo a enamorar, no quiero subir más! ¡Salta el servillo! ¡Ay, ay, ay! ¡El que no salte tiene cuerdo! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Carnaval, carnaval, el servillo! ¡Ternura! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Abrido el chabú! ¡Abrido el chabú con ternura en huevo! ¡Imité! A mí me llaman el borracito, porque vivo el borracito. A mí me llaman el borracito, porque vivo el borracito. Pero nadie sabe que vivo tomando mi corazón. Y me voy a casar más. Pero nadie sabe que vivo tomando mi corazón. Y me llaman el borracito, porque vivo el borracito, porque vivo el borracito. ¡Fuera! 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 El grito de los chichas de centro y norte. Los chichas de juventud paturiana. Los chichas de River. El grito de los chichas de boca. Los chichas de boca. ¡Saltamos! 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 ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Me llaman las fiestas! ¡Aquí el cancillo! ¡El hierro del carnaval! ¡El hierro del carnaval! ¡El hierro del carnaval!